por ayudarnos a dirigirnos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional. El gobierno nacional ha advertido, ha hecho notar que se encuentra en curso una estrategia golpista que pretende alterar el orden constitucional. Lo hemos hecho ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional. Nos ratificamos en esa caracterización de la coyuntura política del país en este momento. ¿Cuándo se está frente a una estrategia golpista? Una estrategia golpista contemporánea que se desarrolla de manera procesual, progresiva, sistemática, que combina un conjunto de componentes de desestabilización, de movilización social, de desinformación, de ruptura, del cohesionamiento de la estructura social, de la estructura política, de un Estado a través de una serie de elementos, de variables que, conjugados, pretenden alterar el orden constituido. Hay un debate, un debate a nivel nacional porque algunos dicen, no, no es un golpe de Estado, esto es una demanda de renuncia, no, cuando una movilización de carácter político, estamos frente a una movilización política, no es una movilización por demandas sociales, es una movilización de carácter político. Cuando la movilización de carácter político trasciende el orden constituido, pretende vulnerar la institucionalidad. Ojo, la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia ha sido producto de una construcción de voluntad popular, de un gran pasto social en el escenario de la Asamblea Constituyente y de una aprobación en referéndum popular, como nunca antes se ha hecho en la historia de nuestro país, para dotarle de una doble legitimidad, una legitimidad emergente de un gran pasto social y una doble legitimidad emergente de un referéndum que, por más del 61% de los votos, se ha pronunciado a favor de esta constitución. Entonces, las acciones políticas tienen que enmarcarse estrictamente en el ordenamiento constitucional instituido, por voluntad del soberano. Cuando se pretende alterar o trascender ese ordenamiento constitucional, estamos ante un movimiento político que está por fuera de la constitución, está por fuera de la institucionalidad y la normativa vigente en nuestro país. Y esto, obviamente, nos puede conducir a una pendiente peligrosa, porque amenaza con un ejercicio de violencia en escalada que tenemos la responsabilidad histórica. Todos los actores políticos, los actores sociales, los medios de comunicación, las fuerzas vivas, el conjunto del pueblo boliviano, tenemos la obligación, la responsabilidad histórica de neutralizar la violencia. Ese es un primer elemento que queremos dejar establecido. Un segundo elemento. En esta coyuntura crítica del escenario político, se presenta una movilización policial. No estoy en condiciones todavía de calificar esta movilización policial como un motín, como un acuartelamiento, como un repliegue. En última instancia, nos ha planteado algunas unidades y organismos policiales, especialmente en el departamento de Cochabamba, un malestar de nuestra tropa policial. Hoy quiero decir al respecto que nosotros tenemos plena confianza, plena confianza en que vamos a poder superar esta situación que se presenta en la policía boliviana, como lo hemos hecho antes, a través del diálogo. Nosotros, en mi condición de ministro de gobierno, en mi condición de un policía más de la institución Verde Olivo, como me han denominado los policías en muchas circunstancias, confío plenamente en que voy a conversar con los representantes de la tropa policial, con los jefes policiales, para entender exactamente cuál es su malestar y cuáles son sus peticiones. Pero también quiero dejar claramente establecido, la Policía Nacional, al igual que todos los actores políticos e institucionales en nuestro país, tiene una enorme responsabilidad histórica en esta coyuntura. La Policía Nacional tiene un mandato constitucional de resguardo del orden, de protección de los ciudadanos, de protección de los derechos fundamentales, de protección de la vida, de protección de la integridad física, de protección de los valores en los que se funda nuestra convivencia colectiva. De tal modo que en esa condición yo quiero entender estas manifestaciones de malestar policial en un marco estrictamente institucional. Es decir, hay que separar lo institucional de lo político. No se puede contaminar lo institucional con el factor político, porque si contaminamos el factor institucional con el factor político, entonces obviamente que nuestra institución quedaría enormemente cuestionada. Ante la historia. Entonces, en el marco de esa responsabilidad histórica, convoco a los integrantes de la familia policial que puedan balancear estos elementos, lo institucional, la interlocución, sus peticiones, las vamos a atender en ese marco. Confío en que una institución fundamental del Estado, que ha nacido con el Estado mismo, a lo largo de toda su historia republicana y plurinacional, estará a la altura de la historia para poder reencauzar esta situación de malestar y poder resolverla en el marco institucional a través de los escenarios de interlocución que vamos a activar. Finalmente, quiero ratificar nuestra convocatoria, una convocatoria pública, una convocatoria y una exhortación a la pacificación del país. La paz social es el máximo valor que puede alcanzar toda sociedad organizada, un Estado constituido. La paz social es un patrimonio histórico del pueblo boliviano. Hemos visto, lamentablemente, países, Colombia, México, países de Centroamérica, de otras latitudes del planeta, que han sido arrastrados a la violencia, que han sido arrastrados a la confrontación civil, que han sido arrastrados a la violencia entre hermanos. Y esa violencia, cuando se activa, cuando se genera violencia, el resultado es que se activa una mayor violencia. Y cuando se pierde el control sobre la violencia, entonces estamos en un escenario que luego deja heridas que muchas veces no pueden suturarse por generaciones. Entonces es una gran responsabilidad la que tenemos en nuestras manos. Nosotros pedimos equilibrio, racionalidad, y esa responsabilidad tenemos que asumirla todos los bolivianos y bolivianas a través de todas nuestras actuaciones. Hemos visto con alarma en algunas redes sociales que se dice el gobierno nacional está acuartelando a los militares para que vayan a atacar a los policías en sus unidades y organismos. Miren, esa es una falacia, esa es una mentira, es una mentira absoluta. Aquí no hay febrero del 2003. No hay febrero del 2003 y no va a haber febrero del 2003. El ministro de gobierno que habla se pondría en la puerta de una inmunidad policial para resguardarla. Ese extremo no va a suceder. No es cierto, eso no sería responsable. Yo quiero reafirmar y ratificar lo que ya ha expresado el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, ante los medios de comunicación. Quiero decirles también que hemos visto con sorpresa al dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz señalando que está amenazada su vida, que hay una estrategia para eliminarlo, en fin, que está pidiendo asilo en una embajada. No, señor, no hay ningún plan, no hay absolutamente ningún plan para matar a nadie, para eliminar la vida de nadie. Nosotros proclamamos como principal y fundamental derecho la vida y nosotros no somos un gobierno que planifica la muerte. No somos un gobierno. Nuestra ideología, nuestra filosofía de vida, nuestros principios éticos no son compatibles con una estrategia de muerte. De tal manera que seamos responsables. No exacerbemos innecesariamente los ánimos. Estamos en un momento de tensión colectiva y no exacerbemos los ánimos para subir el grado de tensionamiento. Porque si vamos a ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, nuestra convocatoria como primer punto en esta actual coyuntura es la pacificación y todos los actores estamos obligados a tomar decisiones y desarrollar actuaciones en el marco de una pacificación del país. Muchas gracias. Ministro, 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 ¿Se puede hacer la pacificación? Se habla de que los ministros se van a tomar una actividad en la actividad de la justicia ministro, ministro.